La temática poética sobre Luis de Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz es la nota previa a la actividad número 5 para el Máster en Estudios Avanzados de Literatura Española e Hispanoamericana. Mi nombre es Nubia Beatriz Bastidas Loyola. El barroco conceptista nos lleva de la mano de dos grandes escritores. Aunque son diferentes en género, los dos forman un solo número. Pese a sus características individuales por múltiples razones, entre ellas lugar de procedencia, educación, medio de vida, condiciones religiosas, familiares, humanas y sociales. Ambos con un alto nivel intelectual, lírico y conceptual. No popular por aquel momento. Hablamos de don Luis de Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz. Él, un hombre con temperamento, intelectual, con decisión, sincero, abierto y controversial. Ella, una mujer de carácter, prodigiosa, su escasa producción lírica estuvo direccionada hacia lo divino, a la burla y en otros casos al sarcasmo. Inspirada en el barroco, aunque no con tanta elocuencia como lo hacía Góngora. Don Luis se descubre en sus letras y transparenta a un hombre solo, juzgado y adelantado e inclusive incomprendido. Se oculta y se hace visible cuando lo considera oportuno. Ella, Sor Juana, una mujer con muchísimo temperamento, se presenta y se enfrenta por primera vez a los hombres y los acusa de ser la razón de sus propios males, vicios y desavenencias dirigidas antes a las mujeres. Él, un genio de ingenio verbal, que jugó hábilmente con la doble intención sin llegar a la vulgaridad, conocedor de los giros lingüísticos, semánticos y la estructura organizada de las palabras. Ella, una mujer con paso adelantado a su tiempo y a su época a través de vivencias, que muchas de las veces fueron los puntos acusatorios a su feminidad en el convento, presentes en su escasa producción literaria que enfatiza temas muy punzantes, especiales e inclusive enigmáticos. En su producción combina ágilmente el alma y el cuerpo, desafiando gravedades y espacios. Por su genialidad, fue conocida como la décima musa, o también la llamaron la fénix de México, mujer de indomable temperamento que solo el tipus pudo vencerla y salir airoso llevándose su vida. Mientras que en Góngora se evidencia a un reproductor de ideologías contemporáneas y de grandes proyecciones temáticas, su obra Soledad Primera centra su atención en deliberar situaciones de un náufrago, de un errante, al cual lo designa con el nombre peregrino. Con él nos cuenta sobre su vida, el mar, el bosque, los recuerdos y camaraderías. Por otro lado, en Sor Juana enuncia al sueño como factor fisiológico, místico y sobrenatural, con realidades muy paralelas. Centra su atención en la imagen como concepto, alude al hombre, al conocimiento, al dominio del cuerpo y de la mente, al sueño, sus viajes y la influencia con la naturaleza, y ésta con lo divino. Tanto Juana como Luis de Góngora utilizan la silva, con versos septasílabos y endecasílabos. Los recursos más empleados son la perífrasis, el símil, la metáfora, muy presente en la poesía de Góngora, la hipérbole, el hiperbatón, muy frecuente en Sor Juana, la anáfora, el paralelismo, la comparación, recursos exclamativos, entre otros. La obra de Luis es una producción escrita no concluida, está compuesta por más o menos 1.091 versos y posee cinco partes, que en él también se hace presencia un coro, mientras que la obra de San Juana está compuesta por 975 versos, en la que se introduce una temática nueva en un mundo con mucha controversia, que es el alma. Pon especial cuidado en el uso de la imagen unida a su concepto más fiel, para él la metáfora, para ella la paradoja, ambos divagan con dioses y lo divino unido al concepto del ser hombre. Ella instruida en realidades corpóreas, él en vivencias personales, ambos en defensa del intelecto y la capacidad de introducir enigmáticos temas líricos a mentes brillantes, en donde las interrupciones, sensaciones, sueños y soledades van sujetas de imágenes sentidas y visuales que se evidencian en la noche y aparecen en el día. Se los ha etiquetado de difíciles, complejos, porque quizá no se ha entendido lo magnánimo de su mente. No se puede encasillar a un Gómbora o a un Azor o a la Inés de la Cruz en una vertiente, línea o secuencia literaria. ¿Por qué? Porque ellos tienen su nombre propio. Son identidades muy particulares que sobrepasan lo extraordinario y son gente de hombres y mujeres de mentes brillantes que la literatura universal hoy le rinde culto. Muchas gracias.